Las ilusiones que hay en tu mente, las emociones que gritan por dentro Ten fe y confía en la vida, la edad es la fantasía De soñar que eres tan joven como son tus ilusiones Mágica juventud nos hace soñar, mágica juventud dentro de ti estará Nos hace cambiar, nos hace ligar, déjate llevar Mágica juventud dentro del corazón, mágica juventud es amistad, es amor Nos hace cambiar, nos hace ligar, déjate llevar Las ilusiones que hay en tu mente, las emociones que gritan por dentro Ten fe y confía en la vida, la edad es la fantasía De soñar que eres tan joven como son tus ilusiones Mágica juventud nos hace soñar, mágica juventud dentro de ti estará Nos hace cambiar, nos hace ligar, déjate llevar Mágica juventud dentro del corazón, mágica juventud es amistad, es amor Nos hace cambiar, nos hace ligar, déjate llevar Mágica juventud dentro del corazón, mágica juventud dentro del corazón, mágica juventud dentro del corazón Gracias por ver el video.